En un pueblo de la ribera tengo escondido Unos recuerdos que ni dos años antes tuyo Unos recuerdos que ni dos años antes tuyo Yo no olvidé aquella historia que de niño yo empecé Por eso siento los labios de la vida Aquel camino de la ribera junto al sendero Junto al sendero Aquel camino de la ribera junto al sendero Junto al sendero Junto al sendero Mi linda novia con ojos verdes de mi ribera Mi linda novia con ojos verdes de mi ribera Yo no olvidé aquella historia que de niño yo empecé Por eso siento los labios de la vida Tiempo que vuelan en el recuerdo ya nunca vuelve Ya nunca vuelve Tiempo que vuelan en el recuerdo ya nunca vuelve y estos que vuelan en el recuerdo ya nunca vuelve, ya nunca vuelve. Pero el cariño cuando es sincero siempre va, pero el cariño cuando es sincero siempre va. Yo no olvidé aquella historia que de niño no empecé, por eso siento nostalgia. Una reliquia como equipaje para el regreso, para el regreso. Una reliquia como equipaje para el regreso. Para el regreso, una sonrisa, una promesa y un sol, una sonrisa, una promesa y un sol. Yo no olvidé aquella historia que de niño no empecé, por eso siento nostalgia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!